¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Dile algo, güey. Que todo le pasa. Aquí mismo fue donde me caí la otra vez. Ah, cuando se subía la camioneta se descompuso la camioneta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vamos al canal. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que si, las transmisiones siguen los blogs de NG Musical Recordándoles por ahí que se suscriban Suscríbanse Porque vamos a tener Algunas dinámicas próximamente Por ahí, playeras, NG Musical, discos, memorias Para todos ustedes, ¿sale? Por aquí si se ven Estamos ya terminando De recoger Ya la ven, ya está surtida Ya los compas También ya Andan bien pedos, acá también Saludos Saludos, aquí estamos Mirándola tocada Están grabando A tomar una foto ¿Estás que se cayó? ¿Qué onda? Está quedando afónico ¿Qué onda borracho? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda borracho el gallo? No, no terminamos ya al evento de hoy Estoy contento Me tocó bailar Javi ¿A ti qué te tocó ahora? No, no, nunca caído Yo tengo una campana igual Saludos a mi compadre Carlos Saludos amigos Estás acabando el evento, compadre Bastante frío Bastante Al güerito Compadre hermano también Este es el copado Aquí en la Mercedes Jalisco Mucho frío Mucha gente Gracias a Dios Inferno ya a este evento Saludos Saludos banda Saludos güey Un saludo hijo Una cosa que hace chalejana Así la pone a Ay caron Chancadito Andas inspirado ahora hijo Vamos Vamos ¿Quién es el guarillo güey? ¿Eh? ¿Quién es el guarillo güey? ¿Quién es el guarillo güey? ¿Quién es el guarillo güey? El de Matanza ¿Cuál de Matanza? Chale el cabrón El gallo pollo PNG Musicol